Aquí te traigo una nueva canción Dedicada para todos lo mejor de lo mejor Tengo la música en mi corazón Todo lo que veo me da inspiración Yo soy cantante de vocación Soy una rapera con dedicación No es tan fácil mi profesión Pero todo lo que canto lo hago con el corazón Soy cantante de vocación Soy una rapera con dedicación No es tan fácil mi profesión Pero todo lo que canto lo hago con el corazón Dedicada para todos los cantantes Salsa, reggaetón, romántica y variante Me los honro a todos porque aquí somos bastantes Y el mundo de la música son todos elegantes Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Tenga los conciertos y ponte pilas No mires a nadie, cuida tu vida Dile no las drogas que no copina Te dañe la vida, eso te arruina La música suena y es mi pasión Corre por mis venas el son del sabor Esto es mi fuerte, esto es mi don Y aunque me critiquen no les guardo rencor Les deseo a todos una buena suerte Que luchen, no se dejen, que esto es pa' valientes Y aunque no nos guste, que nos insulten Sigamos adelante, no se me asusten Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Yo soy cantante de vocación Soy una rapera con dedicación No es tan fácil mi profesión Pero todo lo que canto lo hago con el corazón Soy cantante de vocación Soy una rapera con dedicación No es tan fácil mi profesión Pero todo lo que canto lo hago con el corazón Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Soy cantante de corazón Dedicada para todos Es tu inspiración Es tu inspiración Es tu inspiración Y ahora con quién Con Rick Rex El multifacético Ya se viene la tribu Ya tú sabes quién soy Libby No te equivoques No te equivoques No te equivoques No te equivoques